Izquierda Unida vuelve a preguntar por el estudio de impacto medioambiental del campo de golf, junto al que ahora va a instalarse una planta de reciclado de neumáticos cerca del complejo lagunar y del barrio La Pradera. Yo no digo ni bien ni mal, digo raro. No hay otro sitio para ubicar eso. No hay otro sitio. El coordinador pide al equipo de gobierno que publique la contabilidad municipal desde el año 2011 para evitar sospechas de corrupción. Hombre, no es tan complicado. Hagan, por favor, ustedes un ejercicio de transparencia de la que tanto alardean y dejen de marearnos con saber en qué se gastó el PSOE, si yo posiblemente, si yo estaré en contra de que se lo haya gastado el PSOE. Izquierda Unida solicita el cese del portavoz del equipo de gobierno, señalando que el alcalde ha demostrado recientemente un carácter dialogante que este no tiene. Y estemos asistiendo al típico juego de poli bueno y poli malo. Y aquí viene Ángel Puente como el poli malo y luego viene Diego como el poli bueno. Uno nos da con el palo y otro nos pone la zanahoria. Y a ese juego no vamos a entrar. En cuanto a la reciente remodelación de las concejalías, Izquierda Unida considera que indica una crisis dentro del equipo de gobierno. También valoran que la Concejalía de Promoción Económica pase directamente al alcalde. Nos parece bien, nos parece correcto. Porque el balance de Ángel Montealegre, de Ciudadanos por Alcázar, en la promoción económica y el empleo son 3.800 parados en Alcázar de San Juan. Ese es el balance y ese es el resultado que dejan tres años de gobierno local, de CEPORA, en la responsabilidad de promoción económica. Gracias. 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 Gracias.